Señor, agradecidos a ti, y tu palabra es bendita en sí mismo, Señor, pero en esta mañana queremos pedir una bendición especial para nuestras vidas, para poder entender lo que tú quieres hablarnos y poder, Señor, yo transmitir con claridad lo que tú quieres expresar al pueblo de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Queridos, en cada ciudad, en cada zona o en cada barrio, suele haber, principalmente en las grandes ciudades, suele haber monumentos, suele haber cosas que recuerdan a ciertas personas y hechos que han realizado estas personas. Es el legado que las personas han dejado a la cultura, lo que queda plasmado en los monumentos y en distintos escritos en la ciudad. Hoy quiero hablar sobre lo que significa la palabra legado. Cuando nosotros vimos aquí, representado justamente en este acto de la iglesia infantil, es lo que significa el legado. Hay ciertas personas que han transmitido sobre los niños una enseñanza, y a su vez a esa enseñanza ha calado y está ahí en sus corazones, pero ahora ellos le traspasan a otras personas para que ellos puedan continuar con la labor. Están haciendo un legado, están haciendo un traspaso. Dice el diccionario que legado significa lo que se deja o transmite a los sucesores, y significa transmitir algo a otras personas. Quiero que haga su biblia de Salmo 112. Salmo 112, y vamos a leer con entendimiento en esta mañana, hermanos, lo que es la palabra y lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tenés? Salmo 112. Si tú tienes al lado a alguien que no tiene biblia, dile. Si no le prestas el móvil, y si te prestas el móvil, devuélvelo. Dice el Salmo 112, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué dice su? Descendencia. Descendencia. Descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Leemos todos juntos el segundo texto. Un, dos, tres. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y sigo yo. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. ¿Qué hace el hombre de bien? Misericordia. Y presta. Y dice algo más. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. El memoria externa será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Miren ustedes, ¿eh? Su corazón está firme, confiado en cualquiera. En Jehová de los ejércitos. Claro que sí. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea el sucio enemigo su deseo. Reparte a los pobres su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Rugirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Fíjese lo que la palabra del Señor nos muestra. La palabra del Señor nos habla y nos dice el alcance que tiene el actuar del justo. Nos está diciendo que el que actúa justamente de acuerdo a la vida y a la moral que Dios ha estipulado para un hombre de Dios y una mujer de Dios, dice que tendrá un legado a sus próximas generaciones que será conocido y será reconocido el bien sobre su vida. Nos está diciendo que no va a haber dificultades. Pero va a decir, fíjese que dice que no tendrá temor, quiere decir que temor va a haber, pero él no tendrá temor. Ese es lo que realmente podemos ver que la palabra de Dios nos enseña, que aquel que está caminando con el Señor, pese a las dificultades, será fortalecido en Dios y su vida será totalmente distinta a la vida de alguien que no es justo y no busca a Dios. Fíjese, los últimos textos dicen que el impío se irritará y crujirá sus dientes y todo lo demás. Nosotros a veces nos parece que el que hace maldad y el que está atando en pecado persevera y prospera y todo lo demás. Y más una vez le decimos, o le hemos dicho al Señor, Señor, mira a aquel que es un incircunciso de corazón, mira a aquel que es tan pecador. Primero que no debemos juzgar a nadie porque cada uno dará cuenta delante de Dios. Pero cuando tú has pensado eso, tú de pronto tú dices, mira ese Señor, mira cómo está que no va a la iglesia, no te busca, no esto y aquello, anda haciendo cualquier cosa y mira cómo está. Pero queridos, el fin está solo en las manos de Dios. Nosotros, mire, tenemos que preocuparnos una cosa, preocuparnos por nosotros mismos. ¿Cómo está mi caminar delante del Señor? Y cuando yo me preocupo por mi caminar delante del Señor, ¿y qué es lo que yo voy dejando a través de mi caminar? Esto es como el paso del avión. Usted cuando está en tierra ve pasar el avión y lo ve, pero a veces esa estela que queda es lo que deja, marca de que por ahí pasó el avión. Nuestra vida en este tiempo, en este momento, mientras vivamos, es como un avión, estamos pasando, vamos a distintos lugares, pero yo me pregunto, ¿cómo es la estela que estamos dejando donde quiera que nos movemos? ¿Cómo es esa estela? Mire, también nos enseña con estos textos que hay negados que son para bien y hay negados que son para mal. Yo puedo, con mis actitudes y mi forma de andar y moverme, enseñar algo positivo. Tal vez sin abrir la boca, porque a veces hablamos mucho, pero nuestros hechos no son adecuados. Pero ¿sabe qué cosa? Yo puedo dejar un buen legado, que la gente diga, mira, esta persona, o puedo dejar un mal legado diciendo, mira, este... Las mismas palabras, pero con distintos tomos. Miren, en la vida, hemos visto nosotros en la vida secular gente que ha dejado legados, por ejemplo, tenemos a un Thomas Edison, que ¿qué hizo Thomas Edison? La bombilla, la luz. Dejó, al morirse dejó una ciudad encendida, imagínense. Tenemos de pronto, estaba pensando estos días en una gran línquo, que digo que de pronto fue un... Habrá tenido sus cosas como todo el mundo, pero dejó una estela de honestidad, dejó una estela de libertad para los morenos, los negros, porque realmente, queridos, era una cosa como vivían y son hermanos nuestros. Somos todos hermanos, hermanos. ¿Me entiendes? Amarillo, rojo, blanco, no hay diferencia. Y nosotros como cristianos no podemos hacer diferencia. Hay veces que tú vas a algunos lugares y te dicen, ¡Ah, más morinito, menos morinito, más rubito, menos rubito, ojo verde, ojo, delgadito, los gorditos para allá, los delgaditos para allá! Imagínense. Pero nosotros, queridos, no podemos hacer diferencia, porque delante de Dios todos somos iguales. Y Él es el que mira lo profundo de nuestro corazón. Tenemos también malos legados. Y en esto, voy a tocar algunos nombres que usted va a decir, mmm, porque son actuales. Pero un Hitler, un Fidel, no Fidel nuestro, sino que es Fidel. Tenemos un Al Capone. Tenemos un Maduro. Está un poco verde, pero Maduro. Tenemos Osama Bin Laden. Gente que ha dejado estela y que no es la estela adecuada que tendrían que haber dejado. Porque han duplicado con su estela a gente de todos los pueblos. Y han traído desgracia a los pueblos. Y sigue, algunos son actuales, y siguen trayendo desgracia a las mentes y todo lo demás. Hay gente también en el mundo espiritual que ha marcado, ha dejado en la historia algo tan positivo, como para poder nosotros caminar también diciendo, este fue un hombre de Dios que caminó, que anduvo. Mire, hermano, tenemos un hermano, Billy Graham, que habrá tenido su defecto como todo ser humano, pero ha evangelizado, ha caminado, y murió siendo ahí, manteniéndose en el Evangelio. Tenemos gente, querido, como de pronto un espullo, un moody, que campeana la historia del mundo, con sus palabras, siendo misioneros, no teniendo nada, pero brindándose para el Evangelio. Y sabe que yo te pregunto en esta mañana a manera de reflexión, ¿qué dejarás tú cuando te vayas de este mundo? ¿Qué dejarás? ¿Está pensando? Y para que lo pienses. ¿Qué legado va a dejar a sus generaciones, a los que ha tenido alrededor? Algunos, si yo les pregunto en la calle, ¿qué dejarás a tus hijos el día de mañana? La gente lo primero que piensa dice, bueno, no le puedo dejar lo que yo querría, yo quería dejarle ya una casa comprada para cada uno, tengo 25 hijos, una casa comprada para cada uno. De pronto dirá otro, yo le voy a dejar la casa que le deben mis padres, se la voy a dejar a ellos. Otro dirá, pero difícilmente la gente en la calle diga, yo le voy a dejar una morada adecuada, le voy a dejar principios que corresponden, le voy a dejar que tendría que ser el concepto real. Porque lo otro es efímero, hoy está y mañana no está. Pero ¿cuál es el legado espiritual, moral, que nosotros estamos dejando en nuestra familia? De acuerdo a las escrituras, eso que es material, económico, es algo que es un sueño, es algo temporal, pero lo que realmente la palabra de Dios nos dice, que es lo que nosotros estamos dejando a nuestras futuras generaciones. Dice, mire, Salomón, era un hombre que llegó a tener todo. Dice que nada, nada de lo que puede tener un ser humano, él no tuvo. Imagínese, hermano, no pensar llegar a fin de mes, porque el rey así tenía todo. No pensar esto, no pensar aquello, ya no tenía que oír al pastor animando para que tenga que quedar en su tiempo, porque él era la hermosa, porque daba. Porque tenía. Queridos, cuando nosotros pensamos en un Salomón, pero ¿sabe que llega un momento que él mismo dice que ninguno de los bienes valía nada? Porque él había entendido al final de los tiempos que lo que valía era el corazón guardado para tu bien. Y lo decía a través de la experiencia. A través de la experiencia. Encontramos en el Salmo, y adúntelo si quiere, después usted lo busca en la casa. Le voy a dar dos citas que pueden ser muy interesantes para que usted la lea después en su casa. El Salmo 49, versículo 10 al 12, habla de que los hombres ponen su nombre a propiedades, edificios, instituciones, pero realmente, para que eso siga después de su muerte, pero o sea que eso no es algo nuevo que está hoy. Que usted va y dice, ay, aquí, cuando estábamos estudiando en el seminario, apareció un pastor contándonos, justamente uno de los profesores, que había ahí un hombre muy rico. Y fue, llegó en el momento justo cuando el pastor tenía más necesidades, cuando la iglesia tenía más necesidades, que no podía pagar el edificio en Buenos Aires, un lugar ahí en pleno, un lugar que se llama La Boca, que ustedes lo habrán oído. Y ahí él estaba en una situación de iglesia crítica, y apareció un hombre muy pudiente. Y le dice, mire, pastor, yo voy a hacer que usted no tenga más problema económico, le voy a comprar el edificio, no solo el lugar donde está, sino el edificio, le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello, pero, y tanta generosidad, dice el pastor, y a qué se debe, que hay que condición, no, no, sin ninguna condición, sin ninguna condición, hasta que después le termina diciendo que la condición era hacer una estatua que pidiese más de dos metros y pico al entrar a la iglesia y que cada uno que pasase se reverenciara ante la estatua. Imagínese, imagínese, y cualquiera diría, pero bueno, si es provisión de Dios, pero no todo lo que aparece en nuestro camino y parece de Dios, es de Dios. Ojo, porque a veces decimos, ay, las cosas que están saliendo también que es de Dios y el diablo también prepara camino delante de Dios. Por eso es importante aprender a oír a Dios y cómo lo oímos, acercándonos al corazón de Dios. Si yo de pronto, puede haber 20.000 personas, hombres que estén andando alrededor, pero yo escucho la voz de mi esposo y yo qué hago, yo lo reconozco. Lo reconozco, sé que, y cada uno le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque identificamos, lo mismo pasa, creo con mi esposo, lo mismo pasa, lo mismo pasa con el Señor, cuando tú te acercas al Señor y tienes comunión con Dios, aprendes a escuchar la voz de Dios y ya no estás, ay, ¿será Dios o el diablo que me habla? No, porque tú sabes escuchar la voz de Dios, porque tienes esa comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos que la historia está llena de hombres ricos, está llena de gente que de pronto trasladaron su, todo el capital a sus hijos y todo lo demás y que fueron honrados por estar por las riquezas que tienen, porque usted sabe que en este mundo lo que cuadra es tiene más valios, supuestamente. pero la palabra no nos enseña eso y algunos dicen uy, hay que ser pobres, no, no, tampoco, la palabra no nos enseña que hay que ser pobres, la palabra nos enseña que nosotros no debemos poner nuestro corazón en las riquezas, pero podemos tener lo que el Señor nos prepara, podemos tener provisión, podemos tener, pero querido, si tú pones tu corazón en las riquezas, mala cosa es, porque estás desviando tu corazón de Dios. El pastor decía el otro día que cuando nosotros todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida es nuestro ídolo y es así, cuando nosotros tenemos algo que pesa mucho más que Dios es aquello en donde está nuestro corazón y la palabra dice que nuestro corazón debe estar apoyado en Dios y no en cualquiera. Cuando nosotros pensamos en todo esto nos damos cuenta y vemos en la palabra del Señor ejemplos tan claros de una gran queridos, habrá el legado que Él nos dejó nos dejó un legado a sus descendientes y alcanzándonos hasta el día de hoy de una fe y una fe genuina en Dios porque conocía a Dios y caminaba con Dios. Encontramos a un rey David que dijo que no fue su riqueza y su reino lo que más trascendencia tuvo sino que el legado que Él dejó a las futuras generaciones fue tal que aún de sus generaciones vino Jesús el Mesías. Entonces queridos es tan grande el legado que dejó para alcanzarnos aún hoy día a través de la salvación de Jesucristo. Queridos y los apóstoles que aún mire hubo cuantos de ellos que tuvieron que dejar la parte económica de lado Mateo Pablo gente que estaba ahí y de pronto tuvieron que dejar la parte económica de lado para seguir al Señor porque le importaba más el Señor que cualquier otra cosa y tuvieron un legado tan fuerte con su vida que aún hoy 2019 años después el legado no sigue alcanzando que es el Evangelio. Entonces queridos hay una trascendencia hay un legado hay una proyección a través de los tiempos pero hay un ejemplo que es el mayor de todos y ¿sabe quién es? Es Jesús que nos hizo ver el legado que Dios nos deja a cada uno que sabe que es la Padre Hijo y Espíritu Santo pero la palabra nos enseña que son tres en uno por decirlo así y es algo que a nuestra mente imitarla no entra pero cuando la palabra de Dios lo dice debemos creerlo. Nosotros tenemos que pensar queridos que cuando Jesús enseñó enseñó el modelo del Padre y el modelo del Padre fue un desprendimiento total y un acercarse a la humanidad y ese acercarse a la humanidad nos dejó ejemplos nos dejó valores nos dejó ideas de vida nos dejó modelos para que las generaciones puedan seguir nos enseñó lo que era la integridad la fe la moral lo que es la humildad el sometimiento nos enseñó tantas cosas ¿sabe qué? el conocimiento de la palabra lo que era la vida de oración ese fue el legado de Jesús y muchas otras cosas más que nos deja a nosotros para que nosotros podamos aprender y caminar dentro de ese legado cuando nosotros pensamos en la muerte lo primero que pensamos uy ¿cómo será? pero dejando eso legado si tú mueres hoy mismo primero dejen nos te comamos y después la carne a veces no me cuesta pero si morimos hoy mismo ¿qué van a decir tus hijos al lado de tu casa? piénselo ¿qué van a decir tu esposa al lado de la casa? qué buen hombre que era ojo sinceramente digo ¿qué van a decir sinceramente? porque usted vio que cuando morimos todos somos buenos y entonces va y dice capaz que era uno que no lo pasaba o sea ¡ay! era tan bueno y entonces yo no sé si les conté una vez estábamos en un funeral de la iglesia y entonces estaban todos diciendo ahí ¡ay! ese era el momento que tú dices era tan bueno y había todo alrededor de la caja tan bueno tan bueno tan bueno tan bueno y de pronto la caja cruje se rompe ¡pua! y el muerto se cae y nos quedamos todos así oye y otro hermano empezó a decir ¡no no debemos mentir! ¡no que no debemos mentir! resulta que había era gente humilde en un anexo que teníamos nosotros que tenía yo y que era así en los barrios y entonces habíamos conseguido una caja de la municipalidad en un sitio en el consejo y la cuestión era que no esas cajas finas de caja de tantas frutas que hay ahora que hacen con ese tipo de cosas y entonces con esas maderas y entonces no aguantó el peso del muerto el muerto se fue abajo pero lo más gracioso de todo es que se miren que no tengo porque cuando morimos todos somos buenos pero sinceramente 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 ¿qué va a decir la gente que está alrededor tuyo al lado de tu caja? ¿qué piensas tú? ¿alguno que se siente muy ahí y diga va a decir que soy perfecta que soy perfecta ¿qué otra cosa pueden decir? ¿pero qué va a decir? y por fuera y por dentro dirás ¡ah! pero hay muertos o de pronto ¿qué estarán diciendo? o tu esposo ¿qué estará diciendo? ¡ay! tan linda que la lápida y de pronto decía por fin voy a tener que dejar que de oír quien me grita quien me encontró de esa boca que ya me tenía ¿qué dirán? y los hijos y los hijos ¿qué dirán? ¿qué dirán los que están alrededor? la suegra el yerno ¿qué dirán? porque saben que de iglesia somos todos guapos seguro que los hermanos de iglesia todos van a estar llorando bien y van a decir ¡ay! pero en tu casa en tu trabajo ¿qué dirás? queridos qué importante es dejar un buen legado alrededor nuestro qué importante es dejar una estela que es una estela satisfactoria alrededor nuestro muchas veces en lugar de ser el hombre o la mujer que tenemos que procurar ser como cristianos estamos siendo gente quejosa criticones mal hablado que abusamos de una autoridad en el hogar tanto hombre como mujer que no debemos abusar porque a veces confundimos lo que es autoridad con autoritarismo y hay mucha diferencia hermanos hay mucha diferencia ¿qué seremos? en lugar de ser hombres de Dios y mujeres de Dios tal vez estamos siendo miracundos cualquier cosa nos da ira controladores manipuladores blasfemos racistas de mal carácter enfadados con gestos que no son agradables porque uno dice yo no hablo y me lo trago pero hace no sé si lo conoce y usted cuando está así dice Cristo vive no él es para el fondo y para el agua fría dice Cristo vive amén para que cortara un poco la tensión fíjense ustedes gente que a veces miente continuamente y a veces sin tener nunca hay motivo para hacerlo pero a veces aún son tan ahí adiestrón la mentira que sin tener que mentir mienten no sé si me entienden me explican lo que les quiero decir que no necesita dejar que puse esta botella aquí porque la está lo mismo aquí que aquí pero no que ven que me dice no miren gente que no camina con integridad queridos como está siendo nuestro legado nuestro legado debería ser gente que funda su fe en la palabra gente que tiene estabilidad que ora que busca a Dios que cree en milagros y cuando digo ora no solo que ora a Dios buscando en algún momento de necesidad sino que su vida está debajo de la cobertura de Dios permanente que piensa bien las cosas antes de hacerlas y no las hace a lo loco alguno sin pensar las cosas las hace y larga palabra y habla y se mueve y va y hace y después dice estoy pensando si es de Dios o no es de Dios y yo sabe lo que haría cuando es eso porque estamos poniendo palabras en la boca de Dios que Dios me ha dicho primero actuar y después actuar ¿me explico? dígale que he hablado ¿estás entendiendo? porque hay un silencio sepulcral hay un silencio sepulcral mire y ya y no para mí no va con el tema pero mire se me ocurre ahora a veces vienen y te dicen es que Dios me ha dicho supongamos que me compre esta cocina por decirla Dios me ha dicho seguro hermana digo cocina por decir un ejemplo pero usted póngale lo que sea supongamos arreglarse la pareja supongamos arreglarse la pareja que va a ser más más y que usted me va a entender Dios me ha dicho que este es el hombre para mí Dios me ha dicho que este es el hombre con el cual Dios quiere que yo tenga 83 hijos y todo lo demás si hermano está seguro hermano está seguro sí, sí, sí estoy segura pastora estoy segura y ya viene cuando tiene todo arreglado no es que me diga a usted le parece no, no ya tiene todo arreglado entonces tú dices yo que me voy a meter en esto si Dios te lo y después cuando terminan de hablar le dicen ¿qué me parece? y le digo ¿quién te lo dijo? Dios entonces si Dios te lo dijo hermano es una consejería la pastora no se va a poner a contradecir a Dios ¿está entendiendo? pero después eso no resulta y entonces viene y dice es que Dios me dijo antes era pero ahora ya no es y tú te quedas entonces este es el Dios que yo no conozco ¿me explico? y digo no es así entonces a veces adecuamos a Dios a lo que nosotros nos parece por eso es más importante primero pensar orar buscar a Dios y después recién actuar ¿soy de todo está la hermana del violín por favor? para que toquen un poquito para que no la situación ¿cuántas veces queridos? no cuántas veces no ¿cómo tendríamos que ser nosotros dejando nuestra estela gente trabajadora luchadora honestamente cooperadores pacientes íntegros de buenos modales temelos a Dios que honran a Dios que buscan a Dios porque tú hermano tú 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 repercutirás en tus futuras generaciones en tus futuras generaciones y le digo más hermanos como le dijeron al hermano que hay enfermedades que son hereditarias y a veces las heredamos de nuestra familia porque vienen nuestros genes hay cosas en el mundo espiritual que están en nosotros porque son heredadas son heredadas de nuestros antepasados y que si tú no decides acortar si tú no decides aconter con eso si tú no decides dejar de lado todas esas cosas eso crecerá y se aumentará en ti hay gente que ha tenido sus padres alcohólicos pero eso no significa que tú tengas que estar en el alcohólico hay gente que ha tenido padres jugadores que han perdido todo pero eso no significa que tú también seas un jugador y que pierdas todo hay gente que de pronto ha sido con padres iracundos que tratan mal a la familia y todo lo demás tú no tienes por qué ser así tú tienes que romper con eso porque Dios te hace libre algunos perdón este tiempo uno tiene la voz todos mal algunos muchas veces tienen las familias que de pronto están ahí que se divorcia uno se divorcia el otro se divorcia el otro y dicen bueno si se divorciaron ellos yo también no hermano podemos romper con esas cosas porque Dios es Dios de libertad y es luchas de libre hermanos no pienses que las esteras malas que trajeron a tu vida tienes que permanecer y tú tienes que seguir dejándola en tu futuro no lo que no vale es pócate porque Dios te quiere libre para caminar si nosotros estamos trabajando y colaborando en la iglesia y en lo que sea nosotros tenemos que pensar que nosotros en toda nuestra vida en nuestra vida secular en nuestra vida en la iglesia en toda nuestra vida el Señor quiere que nosotros seamos vidas útiles y sabe que nosotros decimos yo con Sasi la palabra útil si yo le pregunto a usted qué significa la palabra útil qué me va a decir que sirve para algo ajá que sirve para algo mire lo que dice el diccionario ajuste el cinturón un poquito dice conveniente provechoso apropiado beneficioso servicial valioso valorado valorado perdón eficaz interesante eficiente práctico y fructífero mire a los ojos al que tiene salvado dile Pablo eres útil y Pablo me puede preguntar eso a mí eres útil quiere que se lo lea otra vez me encanta me encanta verme la carita mire se lo leo otra vez pero voy a pensar así mire y pregúntese usted cada vez voy a hacer un alto y te diga soy así o no soy así conveniente hazelo conveniente provechoso apropiado beneficioso servicial valioso favorable eficaz interesante eficiente práctico fructífero aleluya queridos tal vez no somos todos estos puntos y mucho más que podríamos mencionar pero si con el Señor podemos llegar tú puedes llegar a ser alguien tan fructífero que los que están al lado puedes decir con esta persona me encanta con esta persona el estar es una bendición todo lo que hace como diga que llega la canción que cantamos todo lo que tocar es bendecido y hablábamos en estos días con los hermanos y le decíamos usted sabe que siempre he pensado que yo prefiero trabajar con gente que no sabe hacer las cosas pero tiene deseos de hacerlas porque va a esforzarse va a trabajar va a aprender va a buscar material va a estar y no con aquellos que saben hacerlo y realmente su corazón no es corazón agradable para Dios ¿por qué? porque ahí va a haber orgullo va a haber soberbia va a haber alcanería un montón de cosas que con gente así uno no puede trabajar queridos ¿cómo estamos siendo nosotros? ¿qué espera estamos dejando? ¿qué espera estás dejando tú a tus hijos? ¿qué espera estás dejando a las familias? ¿qué espera estás dejando en el liderazgo que estás teniendo en la iglesia? yo me pregunto ¿dónde están los Moisés? ¿dónde están los Pablos? que tienen esa humildad para transferir a los demás un carácter una forma de vida ¿dónde están aquellos que tienen paciencia para enseñar con su forma de ser? ¿dónde están aquellos que tienen capacidad para dar herramientas a las familias para que se pueda desempeñar en la vida? ¿dónde están esos Moisés? ¿dónde están esos Pablos? por decirles simplemente dos nombres de la Biblia pero también les pregunto queridos en esta hora ¿dónde están los Josué que heredaron de Moisés? ¿dónde están los Timoteos que heredan de Pablo? aquella humildad para ser enseñado la sujeción el deseo de proyección la visión para caminar ¿dónde están? tanto los que están aportando con su proyección o los que están recibiendo porque todo en algún momento aportamos y todo en algún momento recibimos pero ¿cómo estamos siendo con nuestras actitudes? ¿adecuada o no adecuada? mire queridos nosotros tenemos que pensar que la iglesia de hoy nosotros tú y yo debemos valorar lo que el Señor nos ha enseñado y el carácter de Dios en nosotros tiene que ser algo que nosotros debemos imitar el carácter de Dios en nosotros cuando hablamos al principio de la humildad el darse eso fue lo que hizo Dios lo que nos enseñó al dar a su Hijo por amor al venir Jesucristo a morir en la cruz esa humildad ese despojarse y al estar queridos el Espíritu Santo hoy con nosotros sin merecerlo pero estar ahí como compañero como paracleto al lado nuestro queridos ese tiene que ser el Espíritu nuestro para caminar cada día ¿cómo estamos siendo en nuestro caminar? ¿cómo estamos siendo? ¿qué cosas tenemos que arreglar para que los que están alrededor nuestro puedan decir este tiene olor fragante y no pueden decir más vale tápate la nariz ¿cómo estamos dejando nuestro legado alrededor? ¿qué legado le estamos dejando a los que están al lado nuestro? Descaldas Un saludo Un saludo ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Gracias por ver el video.